Muy bien, seguimos en Dinámica por Sonda TV y vamos a tocar un tema realmente muy sensible para toda la sociedad. Estamos con el licenciado Pablo Celani, que es psicólogo. Vamos a hablar del tema suicidio. Cómo se encara desde los jóvenes, cómo puede ser el tratamiento para las familias que desgraciadamente sufren un suicidio en su ámbito. Bueno, me parece que hay distintos puntos de vista como para tratar. Licenciado, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo vas, Raúl? Bueno, es un tema que no es fácil, imagino, pero que se está dando lamentablemente en los últimos tiempos. Y nosotros el año pasado tuvimos un año muy, muy complicado con esto, ¿no? Sí, tuvimos la ola, bueno, todo lo que ya se sabe públicamente. Y bueno, como para empezar a tomarlo por algún lado al tema, lo primero que me gustaría como encarar es el tema del fenómeno ambiental que tenemos en cuanto a la conducta. Porque, ¿qué pasa con el invierno? En el invierno hay menos conducta. Y si uno lo piensa comúnmente, la gente se encierra, está todo como más resguardado. Hay más pensamiento, menos conducta. Entonces, nuestro psiquismo químicamente reacciona a los fenómenos ambientales. ¿Viste que por ahí dicen que la luna, no sé, con los mares tiene una reacción? Bueno, no sé si será tan exagerado así, pero bueno, en las estadísticas la verdad que se ve bastante claro. Entonces, ¿qué pasa con los estados depresivos? Llega el invierno, si vos tenés una predisposición hacia algún estado depresivo, muy probablemente entres en estado depresivo en el invierno. Hay gente que directamente tiene depresiones estacionarias, que es la gente que es bipolar, o tiene un trastorno del estado del ánimo, medicado o sin medicar. Entonces, entras. ¿Y cuándo viene el momento en donde estás en riesgo de suicidio? En la primavera. Porque en la primavera el día se empieza a hacer más largo, tenemos más horas lumínicas, hay más conducta. Entonces, cada vez que aparece el brote, lo que nosotros vemos, los que estamos en salud mental hace años, es nuestra temporada de trabajo. Porque tenemos muchísimo más trabajo desde este mes hasta diciembre, es lo que más se trabaja. Entonces, empieza la primavera y ahí comienza el riesgo. Por eso siempre se ha dicho, o ya desde años atrás se dice, que septiembre es el mes naranja, mes de la prevención del suicidio. Porque hay más conducta y venís de abajo, pero es como si tuvieras muy poca fuerza como para hacer algo contra tu vida. Entonces, apenas empezás a hacer fuerza, atentás. Es como si atentaras en este grado en donde sal. Entonces, si haces memoria, la ola fue más o menos, arrancó en esta época. Y uno sabiendo estos estadios emocionales que sufre la gente, ¿cuáles pueden ser las posibles conductas preventivas? Y las conductas preventivas, yo creo que como familiares, por ahí tenemos que estar atentos, porque generalmente el depresivo es bastante defensivo en cuanto a su patología, te diría. Porque vos imaginate que vos con una cuestión de, o sea, yo hablo como de la parte defensiva sana y la parte defensiva patológica. En la parte defensiva patológica y no te querés ver con nadie, te querés quedar resguardado, ya no tenés ganas de salir, ya es medio como que te vas resguardando. Entonces, si yo como familiar percibo esto, y bueno, puedo intervenir con la función de hacerlo llegar hacia un profesional de la salud mental. Porque cargarse un depresivo como familiar, la verdad que es una tarea bastante jorobada. Complicada, claro. Sí, complicada y muy probablemente no tengas éxito, sobre todo si es un adolescente. Entonces, es complejo, pero sí yo creo que habría que apuntar a esto en los familiares, la gente que por ahí, no sé, de casualidad le llegue este video, esta información, no sé, hacerle saber que el periodo complicado para el que estuvo depresivo todo el invierno y es este, ahora cuando está próxima la primavera, cuando empiece la primavera. Entonces, por ahí, más allá de que se presente más conducta, no significa que ya hay salud. ¿Y qué es lo que pesa más para que un joven recapacite? Digo, el peso familiar, el consejo de la familia, que por ahí los jóvenes, muchas de las familias no les prestan caso, digamos, no les da mucho interés. ¿O el círculo de amigos, que es donde ellos realmente se sienten bien? El círculo de amigos generalmente tiene un peso enorme. O sea, porque en un adolescente vos tenés, como el grupo de pares, la parte más importante. Entonces, si el grupo de amigos es sano, y por ahí tenés un resguardo de salud bastante lindo. Y que se dé cuenta que el chico está en crisis, ¿no? Claro, y sobre todo que lo que pasa es que en el suicidio ocurre, el otro día veía a alguien que lo planteaba con una metáfora como se está prendiendo fuego tu departamento, estás encerrado en un décimo piso, el fuego se te viene encima y vos por la ventana no querías saltar, saltaste porque te sentiste encerrado. Entonces, generalmente al suicida se lo ve como alguien que no le encuentra más vuelta. Entonces, si vos tenés un grupo de amigos sanos, y bueno, te puede servir mucho. Generalmente y característicamente las personas que tienen depresiones endógenas o tienen tendencia a la depresión en la adolescencia tienden a agruparse entre sí. Entonces, vos ves como característica principal, o yo como terapeuta que me toca trabajar por ahí con chicos de 14, 15, 16 años, que en el grupo, por ejemplo, se cortan. Entonces se cortan un par de amigos. Es como que comparten un poco la... Caramba, qué difícil, ¿no? Y sí. Qué difícil la situación, digo. Sí, se hace complejo, pero ahí es donde tenés la ventaja vos como terapeuta porque estás de afuera. Entonces, al padre directamente se le hace oído sordo, por una cuestión del proceso de individuación. O sea, es como que llega un punto en donde la palabra de papá y mamá pierde validez. Totalmente. Por una cuestión psicológica. Totalmente. Que se llama proceso de individuación. Llegamos hasta ese punto, es como que los perdemos como ídolos, como pilares, como... Se pierden, digamos. Entonces, el grupo de pares pasa a ser más importante. Si el grupo de pares está patológico, sí, tenemos un lío bárbaro. Y ahí venís vos, de afuera. Claro. Entonces, por ahí tenés chances porque estás afuera. ¿Y cómo se aborda, desde lo psicológico, a un chico de 13, 14, 15, 16 años que está en una crisis depresiva? Mirá, al chico... Porque tienden a cerrarse, ¿no? Psicológicamente tienden a cerrarse. Sí, tienden a cerrarse. Yo por ahí me río mucho, me divierto mucho hasta cuando se quieren suicidar, fíjate vos. Porque vos lo que tenés que hacer es, primero, no escandalizarte. Si te escandalizás con la idea del suicidio, bueno, es como que formás parte, no sé, del impacto estético que por ahí, a lo mejor, el histérico está buscando provocar. Claro. Y lo otro que tenés que hacer es no caer en el lugar de padre. Si caer en el lugar de padre, como eso no, suponete, en el caso droga, suicidio, es lo mismo. Eso no, eso no lo tenés que hacer. O sea, como ponerte en un lugar muy paternal, no. No surta efecto. No surta efecto. Lo que le tenés que demostrar es como, a lo mejor desde un lugar de par, te diría, como ponerte un poco más, bajarte un poco más de nivel de saber o de lo que vos quieras. No tenés por qué subirte a ese lugar. Te pones más en un lugar de par y desde ahí mostrarle la salida. O sea, porque lo que sienten es básicamente... Que no hay salida. O sea, le explicaba, me hizo reír mucho un chico que tiene expresión el otro día, que le explicaba el proceso asociativo o negativo. Y le digo, lo que pasa es cuando vos tenés... la mente es asociativa. O sea, y siempre que empezamos a hablar de un tema, bueno, continuamos dando vueltas sobre ese tema hasta que alguien saque otro tema. Entonces le digo, si vos estás asociando todas las ideas en negativo, y me dicen, no, lo que pasa es que en la escuela, que me discriminan, que esto... Le digo, lo acabas de hacer. ¡Ah! Es como que le cayó la ficha, que sí, que asocian negativo. Entonces vos imaginate que, o sea, si vos pensás en por qué tu vida es una desgracia, bueno, vas a encontrar razones. Claro. Si pensás en por qué tenés suerte, también vas a encontrar razones. Y si quisieras buscar un punto neutro, a lo mejor lo encontrás. Yo creo que en el neutro siempre está lo más cercano a la realidad. Entonces simplemente es como ayudarlos a razonar, ¿viste? Y empatizar un poco con ellos, con lo que ellos sienten, y buscar como ese lugar más de parte, diría. Y terminan razonando. Sí. Terminan cambiando sus conductas. Y sí, porque vos imaginate que un proceso emocional difícil lo tenemos todos. Sí. Lo que no tenemos todos es inteligencia emocional. Entonces la inteligencia emocional en un chico de 14, 15, 16, 13, 12 años está en desarrollo. Entonces así como terminaron aprendiendo las fracciones complejas y las pueden manejar bien, y pueden desarrollar inteligencia emocional. ¿Y las conductas suicidas las tenemos todos? Las conductas suicidas no las tenemos todos. Vos podés tener alguna vez una ideación suicida, incluso estar considerado como normal, que en algún punto de tu vida, por duelo o por alguna depresión, digas, bueno, la verdad que estoy harto, ¿cómo no me muero ya? Formaría parte de... Que todo me sale mal, que nada me sale. Sí, que tengas un momento de pesimismo y lo pienses. Sí, lo que no estaría tan normal es que realmente, efectivamente, pienses en hacerlo y cómo lo vas a hacer y todo lo demás. Y esas son cosas que nosotros por ahí como terapeutas ahondamos mucho para saber que tan firme está la idea. Y aquel joven que habla de quitarse la vida, de suicidarse, ¿lo termina haciendo? Porque está esa creencia popular de que el que avisa no lo hace. Mirá, está esa creencia popular, en realidad hay algo de cierto siempre en todos los dichos. El que avisa, y avisa ahora, y avisa mañana, y avisa pasado, en realidad tiene características más histéricas. Lo bueno que nos dan los terapeutas y a los familiares es tiempo de actuar. No significa que porque avisó una vez y no lo hizo, no lo vaya a hacer y tenemos que hacer caso omiso y ya se le va a pasar. No va a pasar eso. O sea, lo que va a pasar es que se le pase cuando salga del estado depresivo, cuando tenga un abordaje psicológico, de psicofármaco, de tirapas psiquiátricas, lo que sea que lo saque de ahí, cuando pase eso, deja de tener esa ideación suicida. Ahora, por eso se crea como el dicho. ¿Y por qué el que no dice nada lo hace así como de rompe y raja? ¿Y por qué se tiene la parte patológica más crecida, más aumentada, más asentada? Entonces sabe que si dice, alguien se lo puede sabotear. Entonces no dice. Pero en realidad es como que es peor porque ya llegó muy lejos. Entonces tenés diferentes tipos de cuestiones. Si hablamos de lo más común, es un trastorno del estado del ánimo depresivo, en lo más común estacional, que arranca en el invierno y en la primavera aflora. Entonces cuando aflore en la primavera, ahí por más que estemos todos saturados de trabajo, sí hay que acercarlo a consulta. ¿Y es la misma causalidad en jóvenes que en adultos? Y tenés en las estadísticas cuestiones más probables que otras. O sea, tenés, por ejemplo, siempre es mucho más complicado el caso del hombre, mayor de 40 te diría más complejo, jubilado re complejo, adolescente muy complejo. Entonces dentro de la adolescencia, hombres y mujeres, sí, bastante jugado. Después de la adolescencia, están más salvadas en las estadísticas las mujeres. Pero sí, generalmente el hombre más complejo hacia el suicidio que la mujer, por lo menos hasta ahora. Vos acordate que venimos desarrollando culturalmente un clima de igualdad en todos los aspectos, laborales, sexuales, sociales. O sea, es como que todo el movimiento feminista se traduce y va mutando también en los trastornos mentales. Ahora tenés violencia de género de la mujer hacia el hombre un montón. Y para cerrar, Pablo, ¿cuáles son los temas que más aquejan y pueden llegar a una conducta suicida? Por ejemplo, en el joven imagino problemas sentimentales, pérdida de pareja, problemas dentro de la familia, problemas económicos. Mirá, como muy complejo así que vos me digas esto de altos riesgos y el uso de drogas duras. ¿El uso de drogas duras? Sí, el uso de drogas duras porque ese uso primero es como que te saca de la realidad bastante. Entonces, si vos tenés una tendencia bipolar y tenés episodios depresivos, episodios maníacos provocados por las drogas o hipomaníacos provocados por las drogas, va a ser bastante complejo el momento en el que te animes porque estás como alienado y fuera de sí. Entonces, tenés una conducta bastante desarreglada, con un afianzamiento a la realidad deficitario, porque es como si estuvieras, por decirte, si consumís todas las semanas, es como que nosotros decimos como en la jerga no pisa suelo. O sea, como que no asientas. Entonces, si no te asentás bien y estás en riesgo adolescente, más uso de drogas duras, la verdad que es muy complejo. Bueno, para sintetizar entonces el tema, ¿qué se debe hacer cuando uno ve a una persona que está en riesgo? ¿Qué se debe hacer, por ejemplo? Y mirá, lo primero que se debe hacer es, por lo menos, buscar brindarte en cuanto a contención. Y lo otro es, bueno, o sea, intentar hacerlo llegar con un profesional. Sí, no es que me quiera pintar como que somos el camino a la verdad y la gloria, como que fuéramos la última y única salida. Pero realmente, como te digo, he tenido como experiencia con familiares que cargan encima el trastorno del estado del ánimo del paciente y es muy doloroso para ellos. Entonces, por ahí vos ves que llegan a vos y lo han hecho, no sé, cinco años, seis años, llevan toda la adolescencia, el chico haciéndolo y la verdad que te estás poniendo en un lugar de acompañante terapéutico para con un familiar cercano, primario, con el que tenés una relación y un vínculo afectivo fuertísimo, es un laburo enorme, te diría, desde lo emocional para vos. Entonces, es muy complejo. Entonces, por eso es que yo digo que, o sea, es como un trabajo para los terapeutas. O sea, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, dependiendo del caso, bueno, eso se maneja, se va llevando, pero en lo más grave, así, cuando hay una ideación suicida o un intento de suicidio, generalmente se hace un abordaje psiquiátrico y psicológico para que pueda salir bien, bien, bien a la marcha y no quede como en algunos casos que he tenido contacto, que bueno, que queda el intento así en la nada y no se aborda bien. Pablo, muchas gracias. Bueno, un gusto. Antes de despedirte, dame tu celular para que la gente te haga algunas consultas si lo desea. Bueno, mi celular es 124-4032-606. Bueno, cualquier cosa, de todas maneras, lo piden al canal, se lo vamos a dar. Licenciado Pablo Celani, especialista en psicología, y hemos hablado justamente del tema suicidio, un tema que, por ser el mes de septiembre, el día de la lucha contra el suicidio, me parece que era el tema que se imponía. Este, y muchas veces más, obviamente, como para tratar de concientizar a los jóvenes y a las familias de cómo actuar ante situaciones semejantes. Muchas gracias, Pablo. De nada, un gusto. Bueno, vamos a ir a el señor José González. Adelante. Gracias, Raúl. Seguimos con la información y nos vamos a un importante firma de...